Está Ezequiel a full, bueno vamos a darle un poco de, bajar un poco acá el audio Perfecto, como anda mi gente bonita, como anda la gente de cripto Esta semana hemos tenido un pequeño rebote en el mercado Vamos a ver, hablar un poco sobre eso, hablar sobre todo el análisis macro Que estamos viviendo y como se relaciona con cripto Valde Aguirre dice, to the moon Lautaro dice, buenas buenas buenas, el niño cripto está en la casa, si señores Tenemos a Ezequiel Acosta que dice, como va Juan desde Argenzuela Dice, jejeje, vamos a hablar sobre Argentina también en este stream Y a mi por los disfraces le gusta en si agrourbanismo Pero estamos hablando en si del grupo, el grupo que se llama Halloween En vez de Halloween Ezequiel Acosta dice, acá ando full L2 Buenísimo, mirá que se viene con todo la L2 Vamos a hablar de eso también, parece que me están leyendo la mente en el chat Porque vamos a hablar sobre todos estos temas dentro de este vivo Que empieza ahora Echo, echo, echo ¿Qué tal ahora el echo? Me parece que ya debería estar un poco mejor Saludos mi gente, la buena música como siempre Sandro Jaramillo nos dice en el chat Che, ¿alguien sabe algunos tips para participar del segundo airdrop de OP? Ahí, bueno, vamos a ver si alguien te contesta Honestamente, vamos a ver, podemos ver, podemos leerlo en vivo ¿Por qué no? ¿Qué tal Juan? Dice, Esteban, todo bien, loco, todo tranquilo por acá Tenés frío por ahí Hace un poco de frío, hace un poco de frío acá Está soleado, el día está hermoso Pero está un poco fresco Así que, nada, normal en invierno Así que, pero nada, nada muy loco, la verdad Lo que pasa que acá en la casa siempre hace mucho calor Y estoy acostumbrado al calor Estoy bullish con It, Avax, Cosmos y Matic Buenos proyectos, Valdeaguirre, buenísimo, genial Me alegra que la gente esté bullish en este mercado Entonces vamos a empezar un poco con el live Te voy a estar comentando algunas noticias y algunos temas Que quiero que estés al tanto Que han pasado esta semana Pero antes que nada, como siempre Vamos a empezar y ver directamente los mercados Los ganadores de las últimas 24 horas Son EOS, Kusama, NIO y Komi Estamos viendo bastante verde Sobre todo en los últimos 7 días Los ganadores de los últimos 7 días Ethereum, Classic, Lido, Ape, Coin Bueno, sí, Compound It, qué raro Compound It, Fracture, Lido, Stake Editor Grandes ganadores Ahora los perdedores de las últimas 24 horas Son Torchain, Airwave, Synthetics, Aave Bueno, perdedores normales Y perdedores de los últimos 7 días Como ves, no son grandes perdedores En estos últimos 5, diría, 5 o 7 días Hemos tenido un pequeño rebote Un pequeño mini rally Como se le viene diciendo El mini rally del bear market ¿Y qué significa esto? Significa que, nada Es un relief rally Como se le dice en inglés En donde venimos en una tendencia bajista Y acordate que tanto en mercados bull market Como en bear market La frase de The trend is your friend La tendencia es tu amiga Funciona tanto para mercados alcistas Como para mercados bajistas Y en este caso estamos viendo Un mercado bajista Con una clara tendencia bajista Pero tenemos este pequeño rebote alcista La pregunta que todo el mundo se hace es ¿Pasó el bear market? Este era el piso Ahora de acá en adelante Es puro bull market Y vamos a subir to the moon La realidad es que nadie te lo puede asegurar Todo el que te diga Esto es así, whatsapp Con 100% de aseguración Digamos, no Te están mintiendo porque no se sabe Son todos probabilidades Y está muy bien que Elucuremos diferentes estrategias En base a eso Mi visión es que potencialmente No, potencialmente Realmente todavía no hemos salido De todo el aspecto macro bajista Y cripto tampoco Pero hay grandes, grandes esperanzas Con respecto a Por ejemplo, ethereum Con todo lo que tiene en el merge Donde quizás se vende un poco reflejadas En el mercado Donde empieza a entrar el pricing del merge De ethereum Pero no nos dejemos llevar por el momento Ahora vamos directamente A las noticias de la semana Después vamos a ir a analizar un poco más Todo el espectro macro Que te quiero comentar en este live Entonces, la primera noticia Que seguramente habrás escuchado Y vamos a analizar Es Tesla vende sus bitcoins Y la comunidad reacciona Elon Musk Tiene manos de lechuga Dice En este artículo Me gustó este artículo Dice Elon Musk tiene manos de lechuga Pero voy a correr un poco esto acá Tuk, 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 tuk Ahí vamos Decime ¿Qué opinas de esto? Tesla Al final tuvo que vender Tuvo que vender un poco de bitcoin Y La noticia es que Vendió un 75% De su bitcoin Por un precio promedio De 28.800 dólares Casi un 9% De descuento De su entrada Promedio De 31.620 Entonces ¿Qué quiere decir? Es que vendió A pérdida Ese precio también coincide Con la ruptura Del nivel de soporte inicial Que condujo a liquidaciones En cascada En todo el mercado De mediados de junio Es verdad Cuando rompimos Este nivel de soporte En junio Empezaron a Básicamente Había muchas posiciones Apalancadas Muchas posiciones Con margen Que empezaron A liquidarse Hasta llegar a los 20.000 Donde estamos En el rango De los 20.000 25.000 Que estamos ahora Y ese era El precio promedio De entrada De Tesla En el momento De comprar Bitcoin Ahora vendió Prácticamente Todo su bag De Bitcoin La comunidad Obviamente Con Elon Musk Está enojada Dice ¿Qué estás haciendo? Como siempre La liga Elon va a hacer Cualquier cosa Pero la realidad Es que también Hubo una razón Detrás De todo esto Y este artículo Nos dice Que Tesla Sale ganando Tras vender Sus Bitcoins A pérdida Y esta gráfica Lo demuestra Bueno En realidad Lo que pasó Es que Las acciones De Tesla Empezaron a subir En base a esto ¿Por qué? Porque era una movida Que muchos De los accionistas De Tesla Querían ¿Sí? ¿Por qué? Porque Básicamente Tuvo que vender Para cumplir Con algunas Cuestiones Financieras Que tenían que ver Con pagar A los accionistas De Tesla ¿Sí? Tuvo que vender Estos Bitcoins Para tener liquidez Y poder Afrontar Todos los Todos los Los pagos Que necesitaba hacer Y parte de esos pagos Eran con los accionistas Entonces Tenía sentido Que si Vendía Pérdida Obtenía ese cash Y ese cash Después iba Como liquidez A la compañía En dólares En un momento Como en el mercado Al final El precio Se iba a reflejar En el precio De la acción Creo que eso Fue un poco La idea Que tuvieron Detrás Además De que Bueno Tienen que vender En un momento Tienen que hacer Un stop loss De eso Porque no es Cualquier hijo De vecino Que está teniendo Dinero Y lo invierte En Bitcoin Y está diciendo Bueno Vendo No Sino que Tienen que Directamente Asumir Pérdidas Tienen que Seguir ciertas Reglas No es Cualquier empresa Esta Entonces Acá está Lo que dice Que dice Que la compañía Y varios analistas Alegaron Que debería vender Bitcoin Para cumplir Sus compromisos Con los accionistas Ahora El mercado Parece no haber Hablado Parece haber Hablado En respaldo A de la medida Por Tesla Cuyo director No descartó Que volvieran A comprar Bitcoin Pero que Significa Que el mercado Lo respaldó Es que El precio De la acción De Tesla Realmente Se comportó Muy bien Y está Comportándose Bastante bien En este mercado Y bueno Aparentemente Esto podría Ha sido Un factor Entonces Por esto Es que El artículo Dice Que Tesla Sale ganando Tras vender Sus Bitcoins A pérdida Obviamente Los que no están Para nada Contentos Son Los Bitcoiners Que se la agarraron De nuevo Con Elon Musk Que bueno Elon hace lo que se da la gana Pero me parece Que en este caso Particular Estamos hablando Ya de una Empresa Que cotiza en bolsa Y es un movimiento Prácticamente Estratégico Y sobre todo Porque La acción De Tesla Tiene todo Una Mística Detrás Casi Con los inversionistas Sobre todo Los retail Que les gusta La compañía Etcétera Pero Realmente Se comporta Muy Muy raro Y En parte Es creo Por Elon Musk Pero también En parte Por el mercado En el que están Que es el mercado De los Autos Eléctricos Que es un mercado Bastante nuevo En sí Que inventaron ellos Y el mercado De autos eléctricos Funcionando ¿Sí? No quiero decir Que funcionando Con todos Con una empresa Que es Que da ganancias Y eso No había Pasado nunca ¿Cómo está ¿Cómo está ese chat Loco? Estoy bullish Con it Ya lo vimos Halloween Una buena Es buena Pero me gustaba Más Estratovarius Dice Roberto Estratovarius Está bueno También Estratovarius Vamos a poner Estratovarius Por ahí En la próxima Manos de lechuga Manos de lechuga Para Elon Así es Manos de lechuga Para Elon Ahora Te quiero comentar Otra noticia Bastante Rara Que dice Crisis en Argentina Diputado Quiere acabar Con gestores De la pobreza Usando Blockchain Decime ¿Qué opinás Vos sobre esto En los comentarios En el chat Porque parece Algo interesante A ver Dice Darío Nieto Que no sé Quién es Pero bueno Parece ser un diputado Dijo que Blockchain Dará transparencia A la entrega De las ayudas Sociales El ex secretario Mauricio Macri Cree que En el estado Argentino Hay un Descontrol Bueno El descontrol Viene hace un rato Largo Me parece Pero bueno El legislador Por la ciudad De Buenos Aires De la alianza Vamos juntos Diario Nieto Hizo público Una propuesta En la que pretende Hackear los planes sociales Con el uso de blockchains Bueno, bueno, bueno Me gustó ese Hackear los planes sociales Y según lo que dice Es que la ruta del dinero Sale del ministerio De desarrollo social De ahí va Va a la secretaría De economía social Y a su vez Caen manos De movimientos sociales En ese punto Se empieza a distribuir Los fondos A lo que el legislador Califica como Municipios Amigos Y otra parte De los movimientos sociales También amigos Vale, entonces dice La situación Es un descontrol Entre el estado Y la persona Que recibe el plan Hay una banda De intermediarios Manejos turbios Poca transparencia Denuncias de retorno De pesos Disfrazados De aportes Voluntarios O pedidos De favores Como asistencias A marchas Y piquetes Acusa Nieto Esto No es nada Nada raro En general En Argentina Y en cualquier Gobierno Que al final Sea un poco Populista Esto es Sabido Que se hace Y que es toda Una maquinaria Que funciona De esa manera Entonces La verdad Mi opinión Es que podría funcionar Utilizar la blockchain ¿Cómo sugiere Usar las blockchains? Bueno Nieto recuerda Que las blockchains Pueden almacenar Información De forma 100% Descentralizada Es verdad Sin intermediarios Es verdad Y trazable Es verdad Porque registra Todos los movimientos Haciéndola Una herramienta Transparente Y eso Es Creo El caso De uso Más interesante Para los gobiernos La transparencia Sobre el dinero Y sobre todo La eficiencia También que brinda ¿Por qué? Porque como mencioné Antes De un ministerio Pasa a otro De otro Pasa a otro Hay un montón De manos Mientras más manos Hay Hay más burocracia Pero en sistemas Donde son bastante corruptos De nuevo Hay más manos Que quieren meter La mano En ese dinero Y quedarse con Una porción Que no les corresponde Cuando ese dinero En realidad Estaba dedicado Justamente para las personas Que realmente Lo necesitan Entonces Es bastante interesante Y dice Por ende Al distribuir los fondos Vía blockchain Acabarán de raíz Con los intermediarios Chao punteros El dinero Va directo del estado A la persona Que realmente Lo necesita Desvíos de guita Se sabe De dónde viene Y a dónde va Cada peso Y controles De asistencia A marchas Y piquetes Expresó el diputado Decime ¿Qué opinas vos Sobre esto? A mí me parece Que podría ser Un uso Bastante interesante Sobre todo Sobre todo El tema de Hacerlo más eficiente Porque no hay tantas manos Y más transparente Y el dinero va directamente A las personas Y la mayoría De las personas Hoy en día A ver ¿Qué más? Tiene un celular Donde puede utilizarlo Lo que hay que hacer Además de esto Primero Es educar Si la educación Es súper importante Porque podés Tener este sistema Seguro Pero si no tenés A las personas Que del otro lado Entienden Cómo utilizarlo Va a ser un poco difícil Entonces la educación Es clave para eso Y la otra La otra pata Es que Si son Si va a distribuir En blockchain Van a ser Criptomonedas Entonces esas criptomonedas Tienen que tener Alguna salida A Poder Comprar bienes Y servicios Para estas personas Porque El dinero A vos no te da De comer Si lo que te hace Te compra Te compra los bienes Que te sirven Para comer Que es el problema De esta gente Necesitada Entonces Ahí está muy bien La propuesta Pero creo que faltan Dos cuestiones Muy importantes Que una es La educación Y otra es Obviamente lo que se llaman On y off ramp Si Son las rampas De entrada y salida A cripto Para que sea Muy aceitado Ese proceso Pero bueno Al final De nuevo La tecnología En si Permite recrear Todo esto de nuevo A veces Cuando yo digo esto Digo Esta está muy bien Pero falta esto Dicen Uy no Falta que pase esto No O sea Es genial Porque imaginate Poder tener servicios De cero Que le brinden Los bienes y servicios A este tipo de personas Que sean de tokens Por ejemplo Que reciben De ayudas sociales Y que sirvan solamente Para ciertos bienes y servicios ¿Entendés? Entonces sabes que Ese dinero Va a estar Destinado a Por ejemplo Los bienes esenciales Para sobrevivir Después todo lo demás Todo lo extra Quizás se tienen que ver Incentivados a salir Y trabajar Y hacer algo Digamos Por su cuenta Entonces de nuevo Hay un montón De aristas Y un montón de factores Dentro de todo lo que pasa En Argentina Y en un montón de otros países En estos sistemas Pero a mi me parece Que de nuevo Blockchain Es una herramienta Que puede ayudar ¿Puede solucionar todo? No Las blockchains No van a solucionar El mundo No van a solucionar Todos los problemas Del mundo Sino que van a ayudar A crear nuevas soluciones De nuevo Es una de las tecnologías Que nos ayuda Y al final del día Como vamos a ver en este vivo Somos todas personas Entonces también Hay que enfocarse En la parte humana A mi me parece Ramón Fragosa Que nos comenta A ver En el chat Dice Elon piensa más Como inversionista clásico Que como bitcoiner Si Pero ni siquiera Como inversionista Piensa Elon Elon Para mi O sea El tipo realmente No le importa nada O sea No es que no le importa nada No le interesa El tema financiero El tema Y hace lo que se le da la gana ¿Entendés? Y es mega inconsciente De que es el tipo Más rico del mundo Y que cualquier cosa Que haga Va a afectar Igual ya te digo Tesla Lo de Tesla Me parece que era Un poco más Ya a nivel Compañía Y no tanto Él tomando Esa decisión Nada mejor Que la blockchain Para automatizar A los gnocchis Del estado Dice Víctor Juan Esta debería ser La adopción Que deberían Hacer los estados Dice Leo Gaussbeth Si Si tenés razón Me parece que por ese lado Podría ser muy Muy interesante De nuevo Todo lo que es Ayudas sociales De hecho Creo que Binance Tiene una Una página En donde vos Puedes hacer donaciones A diferentes proyectos Y está impulsada Por la blockchain Entonces Vos cuando donas Dentro de esta Plataforma En Binance Directamente Podés ver A donde va Tu dinero A través De la historia De la blockchain Y podés estar Completamente seguro Que le llegó A las personas Que vos querías Que le lleguen Y que no hubo Ningún intermediario Que sacó Dinero en el proceso Entonces Esto hace Las blockchines Hacen eficiente A todos estos sistemas Sin duda Eso que se ve En la ventana Es el Central Park Tower De New York No sé Que estás hablando Leo Guzbel Pero acá No hay No hay Un Central Park Tower Acá CK En 100 días Finalmente Una fecha Dice Vamos a hablar Sobre eso también En toda la TAM Existen muchos problemas En la distribución De los recursos Pienso que la blockchain Podría ayudar A resolver este problema Muy cierto Valdeaguirre Muy cierto Y en un montón De lugares Más populismo Nunca es bueno Aunque ciertamente Blockchain brinda La transparencia Que no desean Los políticos Al final Es verdad Al final En este sentido Me parece que Es muy interesante Porque Brinda una alternativa Tan diferente A esa dicotomía Que existe Entre estados Grandes Grandes Estados Burocráticos Con un montón De procesos Y muy ineficientes Versus Soluciones privadas Muy Digamos Eficientes Y rápidas Y es como Esa dicotomía Que existe En la oferta De servicios O tenés Un estado Muy grande Muy burocrático Que abarca Un montón De cuestiones Y termina siendo En mi opinión Ineficiente Pero también Pero también También tenés La otra parte Que es la parte Privada Que si bien Es un poco Más eficiente No ayuda A todos Digamos Deja una gran parte Que no puede pagar Esos servicios Afuera Y las Blockchain Vienen A poner Como casi Una Alternativa En el medio Que es Un servicio Transparente Impulsado Digamos No por Iniciativa Privada Ni tampoco Por un Estado Sino por Una red Descentralizada De individuos Que pueden Haber estados Y pueden haber Compañías Dentro de esa red Pero al final Termina siendo Descentralizado Y no hay Ningún dueño Detrás De la Blockchain Y eso Hace que también Al final Se rompa un poco Esa dicotomía Y haya otra Alternativa Que casi Tomaría Las cosas Las mejores Cosas De los dos Mundos Del mundo De El estado Que puede Abarcar Y puede Abrir Soluciones A todo el mundo Sobre todo A los que más Necesitan Y también La parte De eficiencia Que brindan Las soluciones Privadas Entonces Esto es como Una visión De a dónde Encajarían Las blockchains Dentro de Estos Sistemas Entonces La acción De Coinbase Subió un 72% En 15 días Perfecto Buenísimo Bueno Ahora Sigamos entonces Con las noticias No tenemos muchas noticias En este vivo Que me desperté Me desperté tarde No sé qué pasó Con la alarma Hoy No tuve mucho tiempo Pero sabé que Bueno Ya pasó Estos últimos días Estuvo la Conferencia De Ethereum Community Conference Número 5 En París Un buen lugar Para actualizarte Sobre todo Lo que está pasando Con Ethereum Entonces yo te recomiendo Que si estás buscando Actualizarte A las últimas tendencias A lo que se viene Dentro de Blockchain Y de Ethereum Y las innovaciones Principales Entres a Directamente El canal De Gran Amfiteatre Y busca ItCC5 En Youtube Después de ver este video Y vas a encontrar Todas las charlas Más interesantes Que se dieron Dentro de Este evento Que es bastante Importante Y lo gracioso De todo esto Es que Por ejemplo Muchas veces Lo que habla Vitalik En estos eventos Por ejemplo El año pasado Habló Vitalik Y habló sobre La importancia De crear nuevas soluciones De Blockchain Con respecto A las redes sociales Y como podían Mejorar Las blockchains A las redes sociales Y a partir de Esa charla Hasta el momento Hoy en día Tenemos a Lens Protocol Uno de Por ahí Las redes sociales Más importantes Impulsadas por Blockchain Así que Es un protocolo No es una red social Es un protocolo Para generar Redes sociales Encima Y ahora Vitalik También habló Sobre el futuro De Ethereum Y sobre Lo que espera Haber en el futuro Así que te recomiendo Que veas Esas charlas Y veas Todo lo demás Que es Super Super Interesante Entonces Hablando Un poco Sobre cosas Interesantes Que pasaron Esta semana Y lo que Estamos empezando A ver En las tendencias Que se están Empezando a Delinear Estos siguientes Meses Es Empezamos a ver Una guerra Entre las stablecoins Si bien Esa guerra Fría Es una guerra Fría De stablecoins Ya viene sucediendo Bueno Hace unos días Ya El 15 de julio Circle Publicó O empezó A publicar Un reporte Muchísimo Más Detallado Sobre Las diferentes Respaldos Que tiene Su criptomoneda Si bien Siempre Dijeron Y mostraron Que tenían Bonos del tesoro A corto plazo Para que sean Muchos más líquidos Para respaldar El USDC Y obviamente Posiciones en cash Para respaldar El USDC Acá tenemos A Jeremy Que dice Como parte De nuestro compromiso De aumentar La transparencia Y la divulgación En torno a USDC Hoy publicamos Nuestro primer Desglose mensual De los activos De reserva De USDC Por todos y cada uno De los bonos Del tesoro Y la lista De custodios De reserva De efectivo Que significa Que ahora Dijeron Si tenemos Bonos del tesoro Esta cantidad Pero estos son Todos los bonos Del tesoro Y la fecha De maduración De vencimiento Y cuál es El valor De mercado Entonces Fueron un paso Más Con respecto A la transparencia De Sus tesoros Y de Cuánto Y cómo Está respaldado USDC Entonces esto Es positivo Para el mercado Si me parece Que esto Tendrían que haber Empezado a hacer Desde el principio Pero bueno No sé Por qué Ahora se empiezan A hacerlo Pero está Perfecto Me parece Que es muy positivo Para que la gente Tenga más confianza Y pueda ver Un poco más De nuevo Hay que confiar En estos reportes No es lo mismo Que mirar Los datos Onchain De DAI Por ejemplo Que sabes exactamente Lo que está pasando Pero es un paso adelante Y esto Se engloba Dentro De algo Que está pasando Hoy Muy interesante Y es que los protocolos De DeFi Están empezando A pensar En emitir Sus propias Stablecoins Si bien Acordate que Hace un tiempo Cubrimos Que AVE Va a lanzar Una moneda Estable Sobrecolateralizada Llamada GHO Que en realidad Este titular Dice Lanzará La realidad Es que están Haciendo la propuesta Mucha gente Está muy emocionada Por esto Y potencialmente En unos meses La lancen Pero no es seguro Todavía Porque todavía Está en el proceso De gobernanza Se está votando Si realmente Se va a hacer O no Pero ahora Esta última semana Tuvimos la noticia De que Curve El exchange AMM Con más liquidez Que existe hoy en día Tiene una moneda Estable En proceso Si señores Una moneda estable Del creador de mercado Automatizado Líder Curve Finance Puede estar a la vuelta De la esquina Nos dice este artículo De DeFi La noticia llega Justo después Que el prestamista De DeFi AVE Anunciara planes Para su moneda Estable De GHO A principios de este mes Si bien la información Es limitada Hay una publicación De este usuario De Twitter MRBlockTW Que incluye A Curve Finance En su biografía Y también ocupa El rol de Curve Team En Discord El proyecto Indica que Una moneda estable Del protocolo Es inminente De nuevo Muy interesante Y como te digo Va a estar Sobrecolateralizada De seguro No va a ser Ningún intento De moneda Algorítmica Eso creo que ya El mercado Está bastante Podrido Según informa El fundador De Curve Michael Igorov Confirmó Que la moneda estable Tendrá una garantía Excesiva En una cumbre Web3 Sobrecolateralizada Es lógico Pensar que El mecanismo básico Para que una moneda Estable de Curve Sería acuñarla Contra posiciones De proveedores De liquidez En un nivel alto Esto sería similar Al modelo de posición De deuda garantizada De MakerDAO Entonces es bastante interesante Quieren emitir Una stablecoin En base A la liquidez Que uno pone En el AMM El uso de posiciones LP Como garantía Teóricamente Debería ser Que la liquidez Que la liquidez Sea más rígida En Curve Esto realmente También es verdad O sea Pensá que Si vos pones Liquidez en Curve Estás ganando Las transacciones Y de repente Ahora tomás Una deuda En contra De esa posición En stablecoin En stablecoin Lo que está pasando Es que vas a tener Que dejar Esos LP Ahí Y esos LP Son liquidez Que ayuda Al protocolo Y es como que Se hace más rígido Porque no es tan fácil Sacar la liquidez Y llevártela A otro lado Sino que La tenés ahí Y para sacarla Vas a tener que pagar De nuevo Esa deuda En dólares Bueno bueno En la stablecoin De Curve Ya que un préstamo pendiente Contra una posición LP Requiría que los usuarios Paguen ese préstamo Antes de recuperar La garantía Es exactamente Lo que expliqué Y otra ventaja potencial De una moneda Estable nativa Para Curve Serían las tarifas De préstamo Que se obtienen De ella Esto también Sería similar A Maker Y esto también Son dos factores Súper importantes Que me parece Que muchos protocolos De DeFi Están empezando A darse cuenta Sobre todo En el bear market Y es esto Si primero Uno Me quiero asegurar La liquidez De alguna forma De todos mis LP Y que no venga Otro proyecto Haga un liquidity mining O haga algo En particular Que me robe Esa liquidez Un ataque vampiro Etcétera Entonces esto puede ser Una posible Aplicación para eso Para evitar Que se drenen Los fondos Que se vayan Los LP Que haya Farmeo intensivo Etcétera Y la otra Que también Es la misma Es la otra cara De esa moneda Es que Se hace mucho Más sostenible El profit Del protocolo ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que El protocolo También ahora Está ganando Con los intereses Que obtiene Por emitir Esa stablecoin Y obviamente Los intereses Que se pagan Por tomar prestado Ese dinero Y lo interesante También es que Después Dependiendo de la implementación Es como se van A distribuir Esos intereses Si van Al tesoro De la DAO Y de ese tesoro Van hacia los token holders Del token de gobernanza Del proyecto Y ahí tenés Por ejemplo Una forma De Al final Ligar un poco más El precio del token A la performance Del protocolo Y cómo está funcionando Mientras más dinero Mientras más liquidez Haya en Curve Y mientras más dinero Prestado se tome Más intereses Se van a pagar Más dinero Va a ganar el protocolo Y más se va A empezar A traducir En precio Del token O bueno Esa es la idea Hay un montón de otros factores Que influyen Pero me parece Que es una tendencia Que está empezando a nacer Y que me parece Que vamos a seguir Viendo Y también Obviamente Hay que darle crédito A Marian Que Marian Dijo esto Hace dos años Todas las plataformas Que tengan algún tipo De colateral Emitirán una moneda Estable Laido Es el siguiente Bueno Vamos a ver Vamos a ver Si Laido Es el siguiente O quizás otra Pero es bastante Interesante Marian Es un crack De DeFi Y la vio venir Hace largo rato Parece Así que Quería mencionarlo En este tweet Que nada Esto es Bastante interesante Y me parece Que esos son Los dos motivos Principales Por los cuales Aave Y otros Claro Otros protocolos DeFi Que tengan Colaterales O que tengan Liquidez De otros usuarios Van a querer hacerlo ¿Por qué? Porque van a querer Asegurarse la liquidez De alguna forma Y que no sea Con un modelo Como el de Olympus Acordate que el modelo De Olympus Aseguraba liquidez Del lado del protocolo Pero la tenía que vender Por un token De gobernanza Descuento Y después había que hacer Staking Y había que hacer Un montón de cuestiones Que no terminaron bien Y esta es otra alternativa A ese mismo problema Que solucionaba Olympus En mi opinión personal Es tratar de hacer Un tesoro Más sostenible Y más robusto Que la liquidez Que la liquidez Si bien la tienen Los usuarios Puede estar Un poquito más rígida Desde el lado Del protocolo Entonces Y también obviamente Ganar dinero En base a eso Esta es un poco Toda la idea De lo que está pasando Con las stables Y lo que está empezando A nacer Quizás en un año En 6 meses 12 meses Veamos ya Nuevas stablecoins De nuevo Va a haber Quizás Muchas stablecoins Vamos a ver Cómo funciona eso Cuáles son las que se van a quedar En sí Cuáles son las que van a ganar Terreno Pero la realidad Es que también Hacen falta A stablecoins Descentralizadas De este estilo DAI es una Pero después No hay muchas más Totalmente O descentralizadas Hasta cierto nivel La realidad Es que no existe Una stablecoin Que sea 100% Descentralizada Sobrecolateralizada Que hasta ahora Prova a ser El mejor La forma más eficiente La stablecoin Sobrecolateralizada Si vos querés saber más Sobre stablecoins Yo te recomiendo Que Primero Primero Antes que nada Te recomiendo Que entres A nuestra Academia Y Mires Entres y veas Este curso Intro completa A las criptomonedas Ahí hablamos un poco Sobre stablecoins Y sobre un montón De otros Tendencias Y tecnologías Cripto realmente Es muy completo Para las personas Que recién comienzan Esta semana Terminamos el curso De DeFi Pro En vivo En donde Explicamos Todas las cuestiones De DeFi Y el primero de agosto Vamos a estar lanzando El otro curso De DeFi También exactamente Igual a este Pero para seguirlo A tu ritmo Pero dentro De este curso Y ahora te voy a explicar También algunas cosas Vemos las Stablecoins Y si vos querés Seguir un poco Todo el panorama Que está pasando Con las stablecoins Te recomiendo Que entres A stablecoins.wtf Donde explica Un poco Cada una De las stablecoins Los tipos de mecanismo Que tienen Poner acá Y además de eso También te explica Un poco El trilema De las stablecoins Nosotros lo explicamos También en el curso Que hacemos De DeFi Pro Y A donde se ubica Cada una De A donde se ubica Cada una De las Modelos De emisión De stablecoins Con respecto Al trilema De las stablecoins La descentralización La eficiencia De capital Y la estabilidad De precios Cada una Tiene su Como se llama Trade-off Esta que está Están respaldadas Por fiat Fíjate que No son tan Descentralizadas Entonces Todas tienen Un trade-off Y lo explicamos En el curso De DeFi Pro Así te recomiendo Que entres A la academia Y preguntes Que el primero De agosto Estés atento Que vamos a lanzar Este curso Para que Lo puedas Tomar Así que Ahí lo tenés Entonces Esto es Una de las recomendaciones Que quería hacerte Y la otra Obviamente Es seguir este canal Seguir este canal Que siempre Hablamos Sobre un montón De cuestiones Que tienen que ver Con stablecoins ¿Cómo va ese chat? Como siempre Muy buenos Los videos Sos serio Y eso le da credibilidad Al canal Cuando puedas Porfa Analiza Fa Fa de Fala Fala Network Si Tenemos que analizar Un montón de cosas Tengo que ponerme A actualizar El tema De Polkadot El tema Del ecosistema Todavía Ahí estoy Un poco Desactualizado Hay muchas cosas Pasando en cripto Muy difícil A ver Ángel Dice Yo prefiero Entonces no sé Si era muy Muy bueno Que esté asociado Coinbase O SDS Había unos Rumores No sé No sé Qué habrá pasado Honestamente No estoy muy al tanto Pero escuché Rumores De que Era muy posible Que Coinbase Quiebre De nuevo No son Confirmados Para nada Son solamente Rumores Escuché Que Elon Se va a convertir En el primer Trillonario Del mundo En los próximos Años Bueno Al final Qué importa ¿Cuál Prefieren? ¿USDC O USDT? ¿Qué opinás Respecto A que haya Muchas Stables Colateralizadas En el mercado En relación A futuras Y posibles Regulaciones? Claro Esto es una Pregunta muy buena Me parece Que En sí Va a ser Va a ser Difícil Va a ser muy difícil Yo creo que Lo que va a terminar Pasando es Es que Va a haber Stablecoins Como más Oficiales Y Stablecoins Que no están Reguladas Como por ejemplo No sé USDC Está pintando Ser la Stablecoin Número 1 Centralizada Y regulada USDT También va a estar Ahí obviamente Pero esas Dos van a ser Las principales Reguladas Es muy difícil Regular A DAI Es imposible ¿Cómo Haces para Regular eso? Lo que puedes hacer Es prohibirlo En ciertos Exchanges Y cosas Por el estilo Pero los que Si estás utilizando DeFi Estás por afuera Es un poco Mucho más difícil De enforzar Todo eso Y entonces A mí me parece Que va a haber Otras Stablecoins Siempre va a haber Intentos Porque todavía estamos Pensá que todavía Estamos en una etapa De experimentación Total Y vamos a seguir Experimentando Con Stablecoins Y por eso hay que tener Mucho cuidado Fíjate lo que pasó Con Terra Futuras y posibles Regulaciones Va a ser muy difícil No sé cómo van a ser Para regularlo Honestamente Buenas noches Juan Recién termino de trabajar Ahora a estudiar Y capacitarme Con la comunidad Genial Pablo Esa es la actitud Mi gema Es Scotty Dice Gerard Tenés curso De cómo realizar Las operaciones Para invertir Estamos por lanzar Un curso de inversor Bitcoin Cintia Si vas directamente A la página De hecho Ya está disponible Pero lo vamos a lanzar Oficialmente La semana que viene Pero para la comunidad En estos vivos Yo siempre doy Siempre doy Las primicias Quedado por Gael Sánchez Smith Que es el autor De Bitcoin Lo cambia todo Y también Hemos lanzado En esta semana El de intro Completa Bitcoin De Juan En cripto También Entonces son dos Cursos Para estar Ahí al tope Con Bitcoin Y con lo que es Entendimiento A nivel tecnológico A nivel mercados Y a nivel inversión Tomando estos dos cursos Ahora Con respecto A operaciones De inversión No sé bien A qué te referís Tienes que ser Un poco más concreta Todo un Ponzi Dice Todo un Ponzi Todo es un Ponzi El dólar Es el Ponzi Más grande Que existe El dólar Lo emite Una sola persona Hay un par De personas En Estados Unidos Se lo dan A sus amigos Sus amigos Hacen un montón De dinero Con ese dólar Después se lo dan A otro A otro A otro A otro Así Y es una pirámide En donde Nosotros estamos Ahí Abajo de la pirámide Y cuando nos llega Ese dólar A nosotros Que ya Lo utilizó Todo el resto De la pirámide Ese dólar No vale Lo que valía Cuando se imprimió Eso se llama Efecto Cantillon El efecto Cantillon Es el efecto Que tiene De desgaste De los Nuevo dinero A medida que Se traspasa De diferentes manos En la economía Un nuevo dólar Impreso Hoy Puede comprar Más cosas Que cuando ese dólar Te llegue A vos ¿Por qué? Porque básicamente El dinero recién imprimido Es el dinero que Vale más Porque todavía El efecto El efecto De ese dinero Impreso En la economía Todavía La inflación Todavía no se produjo Cuando te llega a vos Cuando le llega A la persona Promedio De retail Ese dólar Que se imprimió Hace meses Ya no vale Lo mismo Ya no compra Lo mismo Porque ya surgió El efecto En la economía Ya creó Esa inflación Entonces Ese es el efecto Cantillon Y es un Freaking ponzi Entonces Es todo un ponzi Y la verdad Cuando lo miras así Todo parece ser un ponzi Entonces Nada Es un ponzi No sé La verdad No sé qué digo Pero 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 sí Es Depende cómo lo mires Hola bro ¿Cómo vas? Bien che Todo bien A ver Un segundo Voy a cerrar la nariz Vale Ahí estamos De nuevo Eh ¿Qué dice el chat Loco? HBD La stable De la blockchain Hive Es una moneda Descentralizada Y con un sistema Robusto De respaldo Vale No la escuché hablar La verdad Desaparecieron muchos ¿Qué pasará Con Celsius? Eh ¿Qué pasará Con Celsius? La verdad Que ahí Estoy un poco Desactualizado Pero hasta Donde entiendo Vi un titular Que decía Que al final O sea Declararon la quiebra Eh Tuvieron que pagar A todos los protocolos De DeFi Porque hay que pagarlo O sea Los de DeFi Es así O sea No hay ningún tipo De renegociación Es código puro O te liquidan El colateral Que era el colateral De muchas personas Eh Muchos clientes Y otra cosa También que escuché En uno de los titulares Es que decía Que los abogados De Celsius Dijeron que Eh El dinero Que Que está en la plataforma Le corresponde a Celsius Y no a sus clientes Y eso Eh Digamos Eh Es algo que Digamos No es nada loco De pensar Eso es lo que quiero decir Que cuando vas A un A un Eh Exchange centralizado O a un Servicio de De DeFi Cuando vos Pones dinero ahí Eh Y firmas los términos Y condiciones Y la letra chica Y todo Al final del día Eh Le estás dando El control De tus criptomonedas A esta A esta entidad Y lo que estás haciendo Estás confiando De que No va a pasar Lo que pasó Y que tus fondos Van a estar seguros Con esa entidad Pero si esa entidad Por alguna situación Del mercado Por irresponsabilidad O lo que sea Digamos Le va mal Lo que sea Lo que pasó Eh Puedes responder Con los fondos Que vos pusiste ¿Sí? Al final del día Así es como Muchas están estructuradas Hay otras que están Estructuradas De otra forma En donde por ejemplo Los fondos De los usuarios Están un poco Más protegidos En momentos En situaciones Es como una estructura Legal Yo no entiendo Mucho de eso Pero entiendo Que por ejemplo Hay compañías Como BlockFi Que en realidad Si ellos Estuvieran en un caso En donde Decretarían la quiebra Primero tendrían que vender Todos los activos De la empresa Todo lo que tengan Antes de llegar A los fondos De los usuarios Y quizás No sé bien Como la historia Pero quizás Celsius En realidad No Quizás Celsius Dice voy a responder Con los activos De los usuarios Y lo puede hacer Legalmente Porque cuando uno Firmó los términos Y condiciones Posiblemente Haya firmado Algo por el estilo Y esto lo mencionó Brian Armstrong El CEO de Coinbase Hace unos meses Que dijo Coinbase no está En riesgo de quiebra Eso dijo Dijo hace unos meses Y ahora de repente Hace unos días Unas semanas Había este rumor Pero bueno Dijo que Dijo lo mismo Si Coinbase En algún momento Tiene algún problema De solvencia Tiene que responder A unas obligaciones De pagar Y no tiene como Puede Está habilitado Legalmente A utilizar los fondos De los usuarios Entonces es prácticamente Como cuando pones Dinero en el banco Una de estas empresas Estás poniendo Cripto en esta empresa Pero vos estás poniendo Dinero en el banco Es casi como No están obligados Cuando firmás No están obligados A devolverte El dinero Cuando vos lo pedís Y el banco Tiene otras regulaciones Pero lo que quiero decir Es que el banco No está obligado A holdear Todo el 100% Del dinero Que vos pones En el banco De hecho Ahora no sé Cuánto es Pero no están Obligados a tenerlo Están obligados A dártelo Si lo pedís Pero no A tenerlo Todo el tiempo Esa cantidad Entonces Tienes que pensar Con ese pensamiento Muchas veces Los entes centralizados Que van a agarrar Ese dinero Y no se lo van a guardar Ahí Porque están Casi Ellos de la forma Que lo ven Es que están perdiendo Plata Si no hacen nada Con el dinero De sus clientes Tienen que ir A hacer algo ¿Por qué? Porque tienen que Otargar un interés A su cliente Y también tienen que Ganar dinero Con ese dinero De sus clientes El problema es que Fueron muy responsables En ese sentido Llegando tarde Pero acá estamos Dice Manuel Genial Genial Estoy a full Con RAST Curva alta Recomendadísimo Dice Pablo A construir RAST Es interesante La semana que viene Va a salir un video Que vamos a hablar Sobre herramientas Web3 Que hay que saber Lenguajes Frameworks Diferentes cosas Que hay que saber Si querés construir Dentro de este espacio Hola Juan ¿Qué opinas De Optimism? ¿Holdeas OP? ¿Holde OP? Me gusta Optimistic Recibí el airdrop Lo utilizo Y ya Y la verdad que De nuevo Me gusta todo lo que Está pasando con la CL2 ¿Bajamos a 10 A 15k En BTC? Bueno Manuel La verdad que yo no lo sé Pero No me extrañaría Digamos Mentalmente Estoy preparado Mentalmente Estoy preparado Y digamos Técnicamente Si querés O no sé Que sea la palabra También hay que estar preparado O sea En un mercado bajista Hay que estar preparado ¿Y cómo va a estar preparado? Bueno Primero tratar De que Si estás apalancado Pagar las deudas O tenerlas Asumiendo De que no te van a liquidar O No No estar apalancado Eso Primero y principal O con posiciones En leverage Y segundo También Obviamente Es Preparado en un mercado bajista Es tener las órdenes De compra Preparadas Si O sea Tener la orden preparada Para comprar En esa caída Entonces Nada En ese sentido Y estar preparado mentalmente Sobre todo ¿No? O sea En ese sentido Hay que Prepararse Y 15k puede ser Tranquilamente ¿Sí? No me extrañaría Y Y Y el hecho De De tener Preparado Órdenes de compra Es importante También Porque Te saca Te saca La parte Emocional ¿Sí? Preparar tus órdenes de compra Decís Bitcoin va a caer a 15k Puede ser que sí Puede ser que no Se cae Quiero estar preparado Para comprar Sí Bueno Tratar de organizar Algún plan Para ir comprando Sucesivamente Hasta los 15 12 10 No sé O lo que sea Al final Mientras más baje Mejor va a ser Tu promedio de compra A A la larga ¿Sí? Ahora vamos a hablar Sobre eso también Es mejor Sacar todo De Coinbase Y la verdad Que Mira Marily O sea No quiero dar consejos financieros Ni nada Yo personalmente Si tuviera dinero Un Coinbase Lo sacaría Lo sacaría Por una cuestión De rumores Por una cuestión De todo lo que está pasando Con Los Entes centralizados ¿Sí? Por el momento Por cuestiones Por seguridad Si no es que Estoy haciendo nada Muy raro ¿Sí? Porque al final Coinbase es un exchange Retail En general Entonces no hay Si no sos un super trader Profesional Con mucho dinero Etcétera Por ahí Por el momento Sacarlo Mantenerlo Con tus propias llaves Privadas Ver que Que pasen Estos siguientes meses A ver si realmente Tocamos Fondo O siguen habiendo Caídas Y liquidaciones Y el Coinbase Se ve afectado O no No lo sé Pero A veces Gestión de riesgos Es la palabra Si gestión de riesgo En este mercado Puede ser una buena opción De nuevo Yo personalmente Si tuviera dinero En Coinbase Lo sacaría Por una cuestión De gestión de riesgo Quizás en 6 meses Estamos hablando De que Coinbase Es el mejor exchange O lo que sea O lo que sea Y la metes de nuevo Y ya está No hay problema Pero por cuestiones De por ahí Gestión de riesgo Yo personalmente Lo sacaría USDC diciendo Que el primer sistema Descentralizado Sobrecolateralizado Ah USDD Ah si Bueno Este es uno De Tron Me parece Bueno A ver Tengo un par Más de cosas Para comentarles Interesantes Y una Es que Tenemos Nueva página web Si señores Si vas A CryptoGainix.com Tenemos nuestra página web Donde vas a tener Toda la información Sobre esta comunidad Tenés En la cabecera Tenemos la academia Con todos los cursos Vas a ver El último vivo Si Directamente Para ir al canal De YouTube Todos los viernes A las 9.15 Bueno este viernes Empezamos un poco más tarde Pero 9.15 Tenés también Obviamente Todos nuestros Informes Y reportes Que hacemos Y si guías Acá tenemos una guía Con 11 formas de ganar dinero Con las criptomonedas Tenemos El link A nuestro podcast Directamente Haciendo clic acá Podés Entrar al podcast Y tenés también acá Algunas promos Sobre los cursos Que estamos Haciendo hoy en día Acá tenés un breakdown De nuestro equipo Maravilloso Hay más personas También trabajando En el equipo Pero bueno Estas son quizás Con las más Interactuamos Estamos más Activas Y como ves Acá tenemos A Nachito Nuestro DotSama Ecosystem Expert Tenemos a José Nuestro desarrollador Solidity Proyecto Melmac También es un Fullstack developer Que nos ayuda Germán Experto Blockchain Tenemos a Rubén Que es Estrategia Digital Y él es el que nos Creó esta página Esta magnífica página Todas las imágenes Todos los diseños Son gracias a Rubén Así que está haciendo Un trabajo Espectacular Carlos Nuestro CryptoTrader Team Lead Que ahora está de vacaciones En el Bull Market Así que hay que pedirle Que venga de nuevo A hacer los miércoles De trading Hay que revivir Los miércoles De análisis técnico Para ver Por lo menos Si hay algo En tendencia bajista Si hay que shortear O lo que sea Tener un poco De insights De este aspecto Tenemos obviamente A nuestro niño Crypto Community Manager Y Academy Manager También Que nos ayudan Con la academia A Juan y Gaspi Que son del equipo De podcast Que manejan El equipo De podcast De Shining Podcast Y acá tenés Un breakdown Un poco De nuestra comunidad De cuántos somos En esta comunidad Que somos una comunidad Global realmente Y todas las cosas Que tenemos Para ofrecer A las personas Tenemos algunos Partners De el canal Y de esta comunidad Que nos ayudan También Entonces también Están acá Disponibles Y nada Esto es un poco La página Que queríamos mostrar Está hecha por Ya te digo Por Rubén Que tiene su propia Agencia Su propia agencia NITIO Y se dedica A una agencia Web3 exclusiva En NFTs Utilitarios sociales Entonces Si a vos te interesan Los NFTs Están metidos Yo sé que recibo Muchas muchas Propuestas Por correo De gente Que está queriendo Lanzar su proyecto De NFT Que quiere ver Cómo puede hacer Una colección de NFT Con una utilidad Específica Bueno Este es el lugar Donde podés ir Y preguntar sobre esto ¿Por qué? Porque yo lo ayudo A Rubén también En la parte técnica Él se ocupa De toda la estrategia Digital Toda la parte De diseño Toda la parte De Todo lo que tiene que ver Con los NFTs Y la parte técnica Yo lo puedo ayudar Lo puedo guiar Y con obviamente Todas las personas Que conozco Y podés agendar Directamente Una asesoría Acá directamente En la agencia De Rubén Nítido Que nos hizo Esta maravillosa página De Cryptogenics Para la comunidad Entonces Esto es lo que quería comentarles Muy interesante Y ahora sí Hablar un poco Sobre Lo que veníamos hablando Pero darte ya Un resumen Un resumen Del análisis macro De lo que estamos viendo En este En este momento Y cuáles son Los siguientes pasos Y mi estrategia Un poco a corto Y mediano plazo Entonces Dentro de lo que son Los mercados Como sabemos Tenemos a la Fed Combatiendo la inflación ¿Sí? Y obviamente Esto se traduce En Suba de las tasas De interés ¿Qué es lo que pasa? La suba de la tasa De interés Puede llevar A una potencial Recensión económica Y hay varios escenarios Posibles Hay un escenario Que no hablamos Que es La potencial reducción Del Quantity Tithering El Quantity Tithering Es el ciclo Del mercado De la Fed Donde estamos Hoy en día Tenemos ciclos Que es el Quantity Easing Que es básicamente Imprimir 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 dinero Y ahora estamos En la parte En donde estamos Reduciendo El balance De la Fed Y estamos No Estamos subiendo Las tasas de interés Y no estamos Imprimiendo Estamos apretando El mercado Estamos comprimiendo La base monetaria Estamos haciendo El dinero Mucho más difícil De conseguir Y puede ser Un escenario Donde haya Una potencial reducción De esta tendencia Y es muy posible Es muy posible Que pase Sobre todo Cuando tenés Un mercado Y un espectro Macroeconómico Muy muy negativo Por ahí Que estamos realmente Cerca Cerca Del piso Del mercado A nivel macro Estamos hablando Y acordarse Siempre que los mercados Reaccionan a señales A noticias Rumores Etcétera Y no al hecho En particular Entonces Si en algún momento La Fed Empieza A dar Alguna señal O alguna Algo Un indicativo De que va a empezar A reducir Y va a empezar A cambiar Si va a virar Un poco El El rumbo De la economía Si Hoy en día Está muy Muy clara Muy clara El rumbo Que lleva La economía El rumbo Es el rumbo De reducir La inflación Está clarísimo En las señales Que nos dan Y potencialmente Durante los siguientes Meses Las tasas De interés Van a subir Hasta 0.75 Puntos Que es No sé si hace Casi 30 años Que no se veía eso Pero después No hay mucho más Y esto Aparentemente Creo que Ya para septiembre O incluso Fines de este año Deberíamos también Tener Alguna idea De cuál es El siguiente Paso a futuro En la economía Qué decisiones Va a tomar la Fed Cómo va a encarar La economía Entonces Cuando venga Este rumor Esta noticia Cuando aparezca Este indicativo De qué es lo que va a ser Y si es un indicativo De reducción De QT Muy posiblemente Veamos un cambio En Los mercados Macros Y veamos por ahí Un poco de rebote La tesis es El mercado Macro Va a seguir Verish En el corto plazo En los siguientes meses Porque ya lo vimos Van a seguir aumentando Las tasas de interés En el momento que la Fed Comienza a dar señal mínima Que cambiará de dirección Podremos empezar a ver Una recuperación de macro Es una tesis No significa que vaya a pasar Pero Dentro de mi mente Entiendo que así Podría llegar a funcionar Y los activos De riesgo De cripto Tienen más potencial De rebotar En el corto plazo O sea Cuando está todo abajo Se indica Que va a cambiar Y que ya van a empezar A imprimir El dinero de nuevo Y van a empezar A reducir O no a reducir Las tasas de interés Pero ya no van a seguir Subiéndolas Decimos Perfecto Hasta acá llegamos Con todo lo que es El quantitative tightening Entonces Los activos de riesgo Son los que primero Van a empezar a subir Y las perspectivas Micronómicas Me parece Van a empezar A cambiar El time frame En términos de tiempo Fin de 2022 Puede ser Pero la realidad Es que hay que esperar A la Fed Que señale un cambio De dirección La realidad Es que podría ser Alrededor de Fines de este año Y obviamente Este meme O esta frase Es bastante común En los mercados Que dice Don't fight the Fed Si la Fed está diciendo Don't fight the Fed Is all one trade Se dice Si la Fed está diciendo La economía Va en esta dirección Esta es la tendencia No intentes Tratar de tradear Esa Esa tendencia ¿Sí? Esto es un poco La idea ¿Sí? Entonces ¿Qué hacemos? ¿Cuál es El plan de acción? Entonces La realidad es que Todo esto Está bueno entenderlo ¿Sí? Está bueno Tener una visión Macro de lo que pasa Pero la realidad Es Es este meme De acá Que a mí me parece Bastante interesante Y es El meme De los High IQ ¿No? De distribución Del coeficiente intelectual Compro criptos Y holdeo Seguro sube Y acá tenés A la persona Que analiza Macro trader No es el momento La EMA de 200 Y el RCE Indica sobre venta Marte y Saturno Todavía no están Alineados Etcétera Etcétera Y después ya vas Al 0.1% También de IQ Que dice Hago DCA En criptos Con fundamentos Y me olvido de todo Digamos Al final Pienso a largo plazo ¿Sí? Y eso es un poco Lo mismo que Compro Compro criptos Y holdeo Seguro sube Es exactamente lo mismo Que pensar en Hacer DCA A largo plazo Entonces me gustó Este meme Es bastante interesante Y creo que Digamos Lo quería mencionar Porque coincide un poco Con todo esto Si bien Hay todo un panorama Hay todo un panorama Nada Bastante Negativo A nivel macro Lo que Yo personalmente Hago Es Entenderlo Tener teorías Y tesis Acerca de Cómo se va a mover La economía Pero al final del día Yo creo en estos activos A largo plazo No creo que todo Baje para siempre Ni nada Todo sube Para siempre Y a la larga Cuando miras Cuando miras El stock market Cuando miras Cripto Cuando miras Bitcoin 10 años para atrás Vas a ver que Estos activos Performan Más allá De cualquier cosa Y este panorama Va a cambiar Pero al final Es una cuestión Por ahí De hacer de nuevo El promedio De tus compras De cripto No consejo financiero Así lo veo yo Sobre todo En estos momentos De incertidumbre Macroeconómica Y Bueno Eso es un poco Lo que quería Lo que quería comentarte Mi estrategia Que al final Analizo todo Pero Al final del día También Es pensar un poco En eso Y hablando un poco Sobre el resumen Sobre este live Podemos decir Que El gran perdedor De este Bear market Es CIFI Y el gran ganador De este Bear market Para mí Es DeFi ¿Sí? Y están haciendo Una nueva tendencia En mi opinión Son las stable coins Por parte De protocolos De DeFi ¿Sí? Y esto La razón Es porque Quieren hacer Más resiliente La liquidez Y mejorar Los profits Del protocolo Entonces Cuando lo ves Realmente Resumido todo Y lo hice Por este motivo Podés entender Un poco El panorama General De las cosas ¿Sí? CIFI Colapsó Realmente Todos los Servicios O fueron adquiridos Por otros Jugadores O Muchos que no estaban Profesionalizados Perdieron Queboraron Etcétera DeFi DeFi Funcionó Porque todo Lo que Tenía que Liquidar Se liquidó No hubo Ningún Tipo De fricción Sino que Realmente Todos los Todos Los Instituciones DeFi Que Tenían Deudas Lo primero que hicieron Fue pagar Las deudas De DeFi Porque Las deudas De DeFi Es código Puro y duro Que se va a ejecutar Y no le importa Absolutamente Nada Ni tu reputación Ni nada O sea Al final Es así Y eso Genera un mercado Mucho más eficiente No solo eso Sino que Ahora Además de estar funcionando Están Encontrando Digamos Empezando a experimentar Con nuevas formas Para ser más resiliente Y mejorar los profits De estos protocolos Entonces salen Mucho más Fuertes De esta crisis A mi me parece DeFi Entonces por eso digo Que DeFi Es el gran Ganador De De este mercado En mi opinión personal Si ves por ahí Algunos de los tokens De algunos proyectos De DeFi Están funcionando Bastante bien En comparación Con Bitcoin E Ethereum De nuevo No es por Enfocarnos En el corto plazo De nuevo Esto es una visión General Macro A largo Entonces Esto era un poco Lo que tenía Para comentarles Y de nuevo Acordarse también Que tenemos Los cursos De intro Completa a Bitcoin Y de inversor Bitcoin Que vamos a estar lanzando La semana que viene Y el primero de agosto Están atentos Que sale el de DeFi Pro ¿Sí? Entonces A ver ¿Cómo va ese chat loco? Música Los bancos También son un ponzi Declarado Tenemos mucho lag En el chat Tenemos mucho lag Porque yo me pongo a hablar Y después veo el chat Y veo los comentarios De hace Tres temas anteriores A ver Vamos a ir para atrás Entonces ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Señor de Izquito Nos dice Buen día Juan Saludos desde Merlo San Luis Vacaciones por el interior De Argentina Buenísimo Argentina realmente Es un lugar muy lindo Para visitar Tiene muchas Muchas cosas Muy lindas El interior de Argentina Y es tan grande Y es tan grande el país Tan grande Que realmente Casi que Muy difícil Llegar a verlo todo ¿No? Yo conozco Mucha gente Que O sea Yo conozco Bastante de Argentina Pero conozco Mucha gente De afuera Que conoce más Más que Más que yo Porque han ido Como de vacaciones Han quedado un mes Y han recorrido todo Yo viví toda la vida allá Y no Lo conozco tanto Y Y el caso contrario Yo acá conozco Un montón de cosas De Nueva Zelanda Porque pasé un año y medio Viajando por toda Nueva Zelanda Y Y hay gente que vivió acá Toda la vida Y no conoce tantas cosas Como yo ¿Dónde Se irán los mineros Después de la fusión? Dice Alejandro CM Bueno Los mineros Van a tener que encontrar Otra blockchain Vitalik sugirió Que vayan A ITN Classic Que es Proof of Work Y posiblemente Los acepten ahí Al final Hay opciones Para que Si querés seguir mirando Puedas hacerlo Otra Alternativa ¿Por qué no? Es vender los equipos De minería Porque en algún momento Imagino van a empezar A bajar el precio Porque muchos Van a venderlo Y Con ese dinero Comprar IT Y coger un validador Menos Menos energía eléctrica Quizás incluso Más sostenible Cada uno Eligerá la estrategia Que quieran Pero Proyectos para hacer minería Hay Y Alternativas Para agarrar eso Venderlo Comprarte IT Sobre todo Estos precios Y correr un validador También hay Y generar Y generar Retornos Hay Entonces Cuestión de cada uno Lo que elija Javier Capochetti Hola Juan Saludos de Argentina Hola Javier Hoy leí ¿A dónde está esto? Uh Me perdí Acá Hoy leí Que mi ley Propicia la dolarización Del País ¿Qué opina Juan? No sé La verdad No estoy tan al tanto Con las cuestiones Económicas O sea Estoy más o menos Al tanto Pero no 100% La dolarización Puede ser O sea Al final El peso es una mentira El peso es una mentira total O sea Dejémonos de joder Son papelitos de colores El dólar también Pero bueno Es la moneda de reserva mundial Cuando lo pensás ¿Ya cuánto llevamos? ¿Qué? 30 años de pesos De peso argentino No funcionó Entonces Desde el punto de vista Pragmático Hasta te diría Podría ser Habría que ver Cómo va a funcionar La dolarización Pero ¿Te imaginas? O sea A ver Siendo reales No funcionó O sea Ya pasaron 30 años De Pasaron 30 años De que cambiamos al peso Bueno Un poco más de 30 Porque había hiperinflación Porque estaba el austral Y ahora Después de 30 años Estamos en la misma situación Entonces Fijate No sé Fijate Por ahí probar O sea ¿Sabés cuál es la La ¿Cómo se dice esta frase? Que dice La definición De estar Estar Loco Es hacer las mismas cosas Una y otra vez Esperando un resultado Diferente Bueno Quizás hay que hacer Algo diferente Este Entonces Qué sé yo Podría funcionar Para probar algo nuevo Pablo ¿Cómo te puedo Enviar una propuesta Parler? Queremos crecer La comunidad Tenemos una red social No quiero hacer spam Dale Pablo No sé a quién le hablas Ángel Tienes la clave Tienen la clave Ellos Juan ¿Qué opinas? Tienes ¿Qué opinión Tienes de Nexo? ¿Crees que le pueda suceder Algo parecido A lo que le pasó A Celsius? Que depende Mucho De cómo Estén operando Eso es lo que Tiene Es una caja Negra Los Cefi ¿Entendés? O sea Si Nexo Aparentemente Nexo está bastante bien En ese sentido De hecho Había hecho una propuesta Para tratar de adquirir BlockFi Me parece Entonces me parece que Es un poco más profesional El manejo de Nexo Pero no lo sabemos Con seguridad Porque no podemos ver Lo que hacen detrás En cambio con DeFi Sí Entonces ¿Qué le puede pasar? Porque Hay personas Que están Que son corruptas O que son irresponsables Sí Le puede pasar Le puede pasar No sé si está en esa situación O no Las entidades Que son A las entidades Que son centralizadas Aunque sean criptos Operan Como un fondo O como un banco En los términos Y condiciones Siempre se pagan Los socios primeros Y si queda El resto Recuerden que Aunque sea cripto Atrás hay personas Manejando todo Lo mismo Vicios del sistema Tradicional Se pueden trasladar Al mundo blockchain Exacto Con DeFi Es eso Al final Le estás dando Criptomonedas Pero es como Si le estuvieras dando Pesos también O dólares Al final He escuchado Que el gobierno Van a incentivar Es porque Realmente Todas las condiciones Económicas Dentro de Argentina Y Latinoamérica Están dadas Para que la gente Utilice las criptomonedas O utilice Algo alternativo A lo que tienen Porque es un desastre Entonces En ese sentido Creo que Está ese pensamiento No sé No sé cómo Lo van a implementar Porque Si hay algo En lo que somos buenos Los argentinos Es en encontrar Encontrar el backdoor Como se dice en inglés Es encontrar La forma De darle la vuelta Encontrarle Nos pones Todas las trabas Del mundo En Argentina Somos como el agua Encontramos ahí La forma De atravesar Esa barrera De encontrar Alguna forma Vamos a ponerlo Innovadora No quiero decir Ilegal Pero Alguna forma De sobrepasar Esas barreras Entonces Y lo que termina pasando Sobre todo En Argentina Me parece Es que Es como una lucha Que incentiva Cada vez más A ese comportamiento En Argentina Mientras más trabas hay Más en contra Se ponen Las empresas Los individuos Contra La gente que pone Esas trabas Y más Formas De Más formas De sobrepasar Esas trabas Se encuentran Y cada vez Es más y más complejo Y más trabas Y más trabas Es como una carrera Que se va sucediendo Insostenible Entonces No sé cómo lo van a hacer Pero estoy seguro Que en Argentina Van a encontrar La forma De De superar Esa traba Eso no me queda Ninguna duda Le asignas Más probabilidad A una tendencia Alcista A una bajista Al Bitcoin Ahora bajista Ahora bajista Ahora bajista Sin duda Y espero Más Una cuestión Macroeconómica ¿Sabes por qué? Por una cuestión De que A ver Bitcoin Ya la teoría De que Es un activo De cobertura Contra la inflación Y que Está descorrelacionado Con los mercados Ahora está empezando A descorrelacionar Un poco Pero En general Está correlacionado Con los activos De riesgo Y los activos De riesgo Están bajando Por la situación Macroeconómica Actual Cuando compras Bitcoin Con otros Con Con el oro Con otros commodities O activos financieros El tamaño No es tan grande Tampoco Como para decir Bitcoin Es El monstruo Dentro de lo que es El mercado El monstruo especial Que hace una cosa Diferente A todos los demás Está descorrelacionado Porque es Algo Mega innovador Etcétera Al final Cuando lo ves Desde el punto de vista De mercado Está Haciendo lo mismo Que En general En líneas generales Que todas las demás Acciones tecnológicas De activos de riesgo Entonces En ese sentido Desde ese punto de vista Si que estamos En una tendencia bajista Entonces Asignamos eso Y hay que decirlo Significa que No hay inviertos No inviertas O que Hay que irse del espacio A alejarse No Todo lo contrario Si Eso significa Para mi personalmente Sin dar consejo financiero Que es un buen momento Para estar tranquilo Hacer un plan Hacer Con DCA Si Digamos Yo no trato de hacer Timing del mercado Porque no lo sé No sé Hacer Trading Profesional Ni analizar En tal momento Pero sí Sé Analizar la tecnología Y cómo se va a desarrollar Me parece Y tener una visión Más macro Entonces me enfoco En eso Y eso se traduce A hacer Dollar Cost Average En este caso ¿Sí? Promediar el costo de compra Y sobre todo En esos momentos En momentos En momentos donde hay Mercado alcista Y estamos más bullish Tendremos otras estrategias Enfocarnos por ahí Más en activos de riesgo Dentro del cripto Como pasó en el pasado Etcétera Etcétera Ahora es el momento Por ahí decir Estamos en mercado bajista Aprovecharlo Aprovechar el mercado bajista Haciendo Dollar Cost Average Y la tendencia Sí Es A corto plazo Me parece bajista Por más que ahora Tengamos este rally Creo que deberíamos Estar por arriba De los 30 35 De nuevo No tengo Fundamentos técnicos De análisis técnico Para decírtelo Pero Me parece que Deberíamos estar mucho más arriba Como para decir Estamos ahora Cambiando la tendencia ¿Sí? Hola Juan Hablando de billeteras Benbit anunció El despido de varios empleados ¿Crees que van a vender Por falta de inversiones O que cambie de manos? Me parece que lo que pasó Ahí fue que Bueno Eso ya pasó hace un tiempo ¿No? Hace casi un mes O un poco más Y Eso fue por Un poco por lo de Terra Me parece Con todo esto Que pasó con VST Y eso No solo Benbit Sino varias empresas De pidieron un montón de gente Gemini BlockFi De hecho Con el tema De empresas Y contratación Cuando ves Es muy interesante Lo que está pasando Porque por ejemplo Ahora Apple Y muchas de las compañías Grandes Tampoco están O sea Pararon de contratar ¿Sí? Pararon de contratar La empresa más Una de las empresas Más grandes del mundo Más innovadoras Que siempre tiene planes Y productos para sacar Y que necesita Un montón de gente Paró de contratar ¿Sí? Y que tiene Todo el dinero del mundo ¿Eh? Para Tiene todo el dinero del mundo Y tiene Y se está revalorizando Porque están sentados En una montaña de cash Pararon de contratar ¿Sí? Eso te da la pauta De un poco La parte macro De cómo está Que A ver Que Compará Buen Vito Cualquiera de estas empresas Con Apple Y nada Son un Granito de arroz Comparado con Con un monstruo gigante Y si el monstruo gigante Está diciendo Paramos de contratar Por el momento Realmente la situación Es bastante Mala Macroeconómicamente Hablando Pero cuando lo ves Por ejemplo La parte de Web3 De 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 cripto De DeFi Y eso Sigue Sigue contratando O sea O perfiles Muchos más especializados ¿No? Pero Se sigue contratando Igual En esta parte Y a lo que iba Tu pregunta Ya me olvidé ¿Crees que van a vender? No sé ¿Vender qué cosa? No sé si vender Ah Que vendan No No sé La verdad Que vendan La compañía No sé La verdad No creo La verdad No lo sé Honestamente No tengo ni idea Y No sé Si va a cambiar De manos La verdad ¿Qué compro? El que compró Cripto No puede acceder A dólares Oficiales Eso no sé La verdad No entiendo bien ¿Qué te referís Paolete? Juan Acá en Europa Subieron 0.5 puntos La tasa de interés La inflamación No para Esto pinta Que va para largo Claro Pablo Si así es O sea Va Si Ojo A ver Va a subir Si subieron Las tasas de interés También pensá Que El que dicta La economía Es la Fed Por el dólar Y hay un letargo También entre Los otros bancos Centrales Y lo que haga la Fed Acá también Subieron las tasas De interés Etcétera Etcétera Pero si creo que A ver Lo que es La ¿Cómo te explico? O sea Las cosas que hace La Fed Y los bancos centrales En mi opinión No es que inmediatamente Se sientan Pero lo que digo Es que O sea Toman un tiempo En impactar En la economía ¿Sí? Estas subas De tasas de interés Y que vamos a ver Sucesivamente Lo vamos a ver O sea Reflejado Un año después 6, 6, 12 meses Después De que realmente Pase eso Si no es que inmediatamente Pasa En términos de La economía Después En los mercados Es diferente Los mercados Después El mercado de acciones Y de activos Reacciona En base a estas decisiones ¿Sí? Pero El tema de Inflacionario De productos Y consumo Se ve reflejado Un poco más tarde ¿Sí? A eso me refiero Con mercado de acciones Y lo que pase En ese sentido Entonces Para largo Si que tenés El tema de la inflación Pero en el mercado Puede ser Que no Que cambie De un momento Para el otro ¿Sí? Bueno Esa es mi opinión No sé El que compró dólares Recibirá dólar Ah no No Es así Ahora Desde ayer No puedo entrar A Coinbase Uh Alberto Bueno No entremos En pánico Fíjate bien Porque es Espero que no sea Ningún problema No sé qué es Ametamask No sé qué es esto Con todo esto Sacaré los fondos Dice Alberto Y la verdad Es esto ¿Sí? O sea Es gestión 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 del riesgo Y eso hay que aprenderlo Por ejemplo Y es Es un poco difícil Yo Yo Tuvo Mi mayor Lección De gestión De riesgo Con lo que pasó Con Terra Con VST Perdí muchísimo dinero Por no haber gestionado O no haber seguido Esta estrategia De rebalancear Mi portfolio Es decir O sea Invertí muy poco Gané un montón Ahora esto forma parte De un montón De mi portfolio Tiene que pasar A formar parte De otros activos Esta liquidez Este valor De otros activos Y no de este Que es de riesgo Y no lo hice Y perdí todo Entonces Es un poco A veces Hay que saber Hay que aprender De los errores De los demás Y los de uno ¿No? Y gestión Gestión del riesgo Y manejo El portfolio Y Una de las cosas Que más A mí me ayudan Personalmente Es Automatizar Todo lo que pueda Con respecto a esto Un día que estés Descansado Tranquilo Con la mente Limpia Y te digas Me voy a dedicar Dos, tres horas A Automatizar Lo que quiero lograr En este Evermarket Me siento Digo Esta liquidez La quiero Poner en Bitcoin La quiero poner en Ethereum Estos son los precios De entrada Que quiero entrar Cuanto quiero comprar Lo pongo ahí Me olvido El mercado Está cayendo Buenísimo El mercado Está subiendo Hacer también ¿Por qué no? De nuevo Hacer una estrategia Media delta neutral Es decir Bueno Va a subir Puedo también Después de cierto punto Empezar a comprar Ya que Sé que Posiblemente Cambie la tendencia No sé Hay un montón De estrategias Y un montón De cosas Pero que Uno tiene que tener Ese plan Que De nuevo Sin ir Mucho más lejos Es hacer un DCA El plan Pero un poco Más pensado El que compró Cripto No podrá comer Asado Por 90 días Oh Qué bajón Bueno Yo hace años Que no como asado Así que Mirá Me da Me da igual La solución Entonces Es Metamask Para guardar Tus criptos Y hay un montón De soluciones No solo Metamask Pero Es una Es una Cryptogenics To the moon Dice Valde Aguirre Carlos Presidente Del sindicato De traders Qué linda Quedó la página Un crack Rubén Así es Y la página La verdad Quedó muy buena Vengo leyendo Mensajes Hace 20 minutos Y la verdad Que la página Está muy piola Me gustó mucho Cómo quedó Así que Vamos a dejarla ahí Voy a poner acá En el medio Bonita web Hermosa No la había visto Felicitaciones Estamos en un bull run Desde 2008 Con cripto DCI Zen master Kraken Todavía sirve ¿No? Vamos con esos likes Porfa Juan Pasá el link De la nueva web Es Cryptogenics.com Buscá Cryptogenics.com Y ya Ahí Encontrás El peso Es el mayor Ponzi Sí El peso Aldo Aldo Ponzi Aldo Ponzi Ay 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 Eh Pasaron 40 Desde que murió Perón Y seguimos con la misma Es verdad volvemos el austral volvamos al austral volvamos al austral, al cripto austral ¿por qué no hacemos una criptomoneda? escuchate esta, una criptomoneda que se llame cripto austral y que y que valga un millón de australes, valgan un dólar por ejemplo bien, bien infladita y la distribuimos como meme, como una criptomoneda meme ahí tienen una idea una idea interesante ¿con una ledger plus se puede hacer staking? entiendo que sí, dependiendo de la cripto se podría hacer Sainix ¿sabes programar smart contracts? no sé si me hablas a mí o le hablas a otra persona Sainix, pero sí, en eso estamos, y aprendiendo bastante sobre smart contracts así que, y seguridad de smart contracts lo único bueno de estar hiper de esta hiper encubierta o desvalorización del peso es que le da más actividad al mundo cripto más si lo llega a querer prohibir exacto, es lo que comentaba anteriormente ¿no? o sea a veces mientras más prohibición le pones a algo mientras más importancia le das mientras más te enfatizas en algo es peor ¿sí? es peor y esto es lo que pasa con la economía en general y con los dólares y con todo me parece yo sé que ahora es una situación crítica es muy difícil hay un montón de variables que no es solo eso pero esa cuestión existe ¿sí? te controlan con el P2P ¿qué pasa por transferencia a mercado pago? ¿qué opinión tienes de El Salvador? ¿crees que otros países de la TAM sigan el mismo camino? sí, me parece que en algún momento algunos otros países no solo de la TAM sino del mundo en general van a hacerlo y esto es lo que lo que va a pasar está clarísimo un banco central que empieza otro otro y de repente llega un momento es como una curva así ¿no? en un momento va a empezar el fomo de los bancos centrales y el último banco central en quizás no sé en teoría los últimos van a ser como de los países más desarrollados en Argentina tarde o temprano van a dejar que las criptos sean aceptadas y va a ser parte de la solución de la economía pero puede ser vamos a ver ojalá la otra es cuando una wallet fría comprar Tether en una casa de cambio pero tenés que llevar tus pesos hasta ahí seguimos en un cripto invierno cuando creen que llegue la cripto primavera en septiembre según lo veo según lo veo los fundamentos macros no cambiaron es normal que haya correcciones en toda tendencia en este caso las subidas que veamos son solo retrocesos de la tendencia sí es lo que hablábamos buenas noches a todos Cosubare escuchaste de ETH o ES un sistema operativo para celulares me parece que viene por ahí la adopción este es un mercado muy diferente el de los mercados de los celulares y de los sistemas operativos no es tan fácil ir y vender crearte un celular hoy en día y vender los mercados mega ultra dominado saturado y sofisticado como para decir creo un nuevo sistema operativo de celulares un nuevo manufacturador y esa es la adopción creo que va a tener que ser un poco más que eso qué bueno que te agarro like por primera vez genio saludos Rubén Ezequiel Sola Medina cuántos nombres pero saludos muy bien hay alguna forma de ayudar pasando USDT a los que viven en Argentina digo tipo me imagino ser tipo un libre cambista de divisas utilizando cripto bueno a ver P2P es un poco eso ¿no? o sea si vos si vos vas a un exchange P2P deberías o sea podés cambiar ¿no? podés enviarle USDT por algo a alguna otra persona decilo Juan saquen todo a la los que le hacen mal las cosas hagamos que todo cambie si no nos organizamos comunidad de chainings aporta lo que importa seas bueno malo indiferente pero con ganas de cambiar mandas USDT a wallets clientes y en Argentina sale por cueva pesos guiño guiño ¿qué opinión tienes de los bots que hacen trading automático? bueno al final hay bots que hacen eso hay bots de todo tipo no sé creo que algunos son eficientes el tema el tema de los bots de trading es que como todo te lo hacen te lo pintan de que vas a ganar dinero fácil cuando vos tenés una solución y te dicen vas a ganar dinero re fácil lo único que tenés que hacer es poner dinero ahí y el bot tradea por vos y ya está no es tan así en el mejor de los casos en el mejor de todos los casos de los bots de trading lo que pasa es que son bots reales que podés utilizar en mercados y que son legítimos pero igualmente el bot lo tenés que programar vos con algunas variables de entrada no es que el bot hace todo automáticamente si lo dejas estandarizado el bot así normal sin vos hacerle algunos cambios el bot es como un trader normal no te va a generar tanto dinero va a estar más sujeto al mercado que otra cosa si el mercado va arriba va a ganar dinero si el mercado va abajo va a perder dinero cuando lo empezás a customizar el bot le empezás a cambiar algunas estrategias vos mismo introduciendo ciertas variables me parece que ahí puede ser que hagas una diferencia si te ayudan las tendencias y sigue sigue siendo una cuestión me parece de mercado o sea de que tenés que tener suerte nadie ni siquiera los bots siempre ganan en el mercado o sea a la larga puede ser que siempre estarán ganando pero digamos tenés que estar preparado para perder también a lo que me refiero tenés que tener la liquidez en el bot también para asumir pérdidas sucesivas y obviamente después cuando ganás ganás o sea que lo que digo es que en el mejor de todos los casos de los bots no es tan fácil ganar dinero si si no lo estaría haciendo todo el mundo si pensá eso y hay personas que si ganan dinero con los bots pero es porque también se pasan un montón de tiempo entendiéndolos entendiendo el mercado y configurándolos de la manera más óptima si si vos le pones y eso es como le pones el tiempo a cualquier cosa y la dedicación y el esfuerzo y vas a ganar dinero igual ya sea con bots ya sea programando ya sea creando contenido ya sea haciendo lo que sea ¿cuál fue el mejor proyecto de nft que viste? a ver yo lo que me gusta de los nfts es que de los nfts es que son los nfts más relacionados con con cosas técnicas me refiero más a como de infraestructura así las colecciones las colecciones de nfts y las cosas están buenas están interesantes honestamente no sé decirte cuál me gustó más pero sí sé proyectos que creo que están haciendo cosas muy interesantes para toda la industria de los nfts y yo personalmente invierto más desde ese lado porque es lo que más entiendo entonces proyectos como Remarker RMKR en Kusama es lo que están haciendo es muy interesante creo que va a ayudar mucho a los casos de uso que se construyan con los nfts todo lo que hace se me fue ahora el proyecto ¿cómo se llama este proyecto? a ver ¿cómo se llama el proyecto este nfts? no puedo creer que se me haya ido a ver nfts ah no tiene categoría nfts ah ya sé metaverso todo lo que hace engine engine coin engine es bastante bueno ¿qué más? con respecto a nfts sí bueno esos y alguno que otro proyecto que esté más involucrado con los nfts ahora no no recuerdo Remarker es el otro que mencionaba ahí está Remarker lo veo más por ese lado sí hay un par más pero realmente no no los recuerdo ojo que anda el peronio por ahí hubo ese también ¿no? ese era un token ese era un token que seguía el 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 precio de ¿era el precio del peso? ¿el peronio? a ver hostia respaldada respaldada por dólares estadounidenses primera moneda Argentina con la garantía de conservar valor en tiempo que está respaldada en dólares bueno ahí tenés la página puedes ir a la página y fijarte no me acordaba de esta pero si es verdad el peronio ¿criptopatacón? ¿eso es otra o no? ¿esa es otra? no me jodas esa no la conocía no criptopatacón no existe ahí está Immutable X esa es la que la que mencionaba la otra que me gusta mucho Immutable que en realidad a ver Immutable no es NFT solo es una solución que utiliza Starknet para crear su propia L2 enfocada en NFTs y en gaming y en experiencias que utilicen NFTs y Immutable es el proyecto y realmente es un muy buen proyecto que están haciendo cosas muy muy interesantes y este está dentro de los tres proyectos de NFTs o relacionados de alguna forma con NFTs que más me interesan sino es Immutable Engine y Remarker están relacionados con NFTs no son como colecciones ni nada por el estilo sino que ofrecen soluciones para construir NFTs Star Atlas mejor NFT en otro pedo Star Star Atlas es un juego es un juego que es súper mega ambicioso está buenísimo la verdad que está copado en un momento estamos por hacer un clan en Star Atlas pero bueno después no hubo quorum en la comunidad el tema es bueno está en en Solana así que habría que ver bien ya te digo si Solana anda bien y funciona y todo y estar atrás también va a funcionar bien ¿qué opinas de IOTEX? no 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 estoy no estoy muy muy ducho con IOTEX al ver la eficiencia y otras ventajas que vienen en DeFi sobre SeFi ¿qué actores son los que deben migrar DeFi y de alguna manera lo necesitarían más? al ver la eficiencia y otras ventajas que tiene DeFi sobre SeFi ¿qué actores son los que deben migrar a DeFi? no sé bien a qué te referís Sandro con eso lo que creo es que al final lo que termina pasando es que SeFi utiliza DeFi por detrás y cada vez va a ser o sea mientras más interacción humana le metas a esa capa de SeFi que está utilizando DeFi detrás peor es mientras más finita es esa capa esa interacción que hay es solo una cuestión de KYC de reglas y una compañía que está regulada pero después por detrás lo único y absolutamente único que hacen es ponerlo en DeFi generar retornos y distribuirlo a los usuarios y holdearlo por los usuarios por ahí esa es la solución ¿sí? y no tratar de ser más inteligentes que DeFi más eficientes que DeFi desde el punto de vista tradicional sino que utilizamos DeFi y ya no sé es una idea no sé bien a qué te referís ¿qué nuevos proyectos se te han hecho interesantes últimamente? ¿qué opinas de EVMOS? últimamente la verdad que no he visto qué proyectos muchos proyectos honestamente así que no sabría decirte EVMOS no lo no lo investigué mucho así que no sabría decirte un poco ¿crees que veamos CryptoAds en el mundial? sí sí puede ser tranquilamente no sé bien cómo está la regulación ahí en ese en ese sentido pero si no sé si Binance no es el sponsor oficial de la selección argentina y ya ya vas a ver ya vas a ver ads de seguro me parece que Binance es el es el sponsor ¿no? Binance es el sponsor oficial de la selección argentina así que ahí estamos vamos a ver seguro es un soporte para NFT Gamings vuela el moño vuela el moño hola Juan ¿qué pasó con Kusama que subió tanto? no sé si hay alguna noticia relacionada con Kusama pero no me extrañaría digamos si pensás que Kusama ¿cuál es el precio promedio de Kusama? Kusama estaba como 400 dólares ¿no? en el mercado bolsista estamos un 89% por abajo por ciento del máximo histórico este es como que a veces este tipo de cosas a mí no sé 10% los últimos 7 días estuvo buenísimo igual que ITER pero está re bueno pero o sea es como lo mismo si baja o sube 20% 30% en 5 o 6 días está perfecto qué sé yo pero no 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 intento tradear eso ni comprar ni venderlo porque al final es un poco a largo plazo a mí a mí también me agrada mucho Inmutable y Lux Rare si Lux Rare también es interesante es como la alternativa más descentralizada a OpenSea pero bueno no sé bien en qué quedó lo de Lux Rare me acuerdo de un quilombo para reclamar esos tokens el airdrop de Lux Rare pero pero sí es un buen es una buena una buena plataforma a meter like gente dice Pancho vamos con los likes todavía vamos con los likes ahí estamos perfecto bueno creo que ya llevamos una hora 42 de live este se hizo largo también este live bastante largo si bien no tenía muchas muchas cosas me hoy me quedé dormí no se pasó la alarma no me no me funcionó no me funcionó la alarma así que me levanté medio tarde ahí preparando el live a las corridas para los que se preguntan si estamos en un bear market o bull market usen el indicador live jnix cuando haya más 200 likes significa que estamos en bull market es verdad ahí está ese es el ese es el indicador el indicador de bull market es es el mejor indicador es verdad es verdad al final ojo que no es este canal muchos canales también le pasa lo mismo sobre todo de cripto los canales de cripto que los canales de cripto que no están hablando siempre del precio son los que más sufren porque los que a ver los que hablan del precio está muy bien y siempre siempre tienen interés también y los de trading y todos los canales de youtube que hablen sobre eso o los que hablen sobre noticias diarias también yo hice mucho análisis sobre eso y y si los canales que hablan de dinero análisis técnico y inversión y toda esa temática siempre tienen un montón de vistas y los canales también que hablan sobre noticias diarias también un montón está perfecto que así sea este canal como hablamos también mucho educativo también mucho este canal es un poco raro también con la audiencia porque cubrimos un montón de cosas y no estamos muy especializados ni en precios ni en trading estamos bastante especializados en difa y en educación que es lo principal pero educación también enfoca muchas cosas hacemos cuestiones muy técnicas para desarrolladores incluso y y es un reflejo de de todos mis intereses por ahí el canal y casi que no sigue ninguna regla clara de de la literatura para crear canales en youtube y que sean exitosos entre comillas exitosos diciendo muchos seguidores muchas vistas muchas mucho dinero entrando por youtube este canal no hace nada no hace nada de eso sino que es más una experimentación sobre lo que yo considero que puede ser interesante y muchas veces sobre lo que egoístamente hablando sobre lo que a mí me interesa y compartiendo ese camino y hay gente que le interesa y aprende en ese camino y la misión del canal es eso hacer herramientas y conocimientos que nos hagan más libres y el cripto es una de esas el conocimiento técnico es una de esas también el entendimiento de mercados es otra de esas y todo lo que hacemos en base a eso tratar de ser más libres pero ese es el único lineamiento que existe que es una cuestión muy extraña o sea el día de mañana podría estar hablando sobre cualquier otra cosa que no tenga que ver con cripto porque yo considero que el canal indica eso si tiene que ver con ayudarte a vos y a mí y a los dos en el proceso a ser más libres de cualquier forma podemos hablar sobre eso hoy en día pasa que cripto es eso y está perfecto te gusta el gaming dice Valde Aguirre no la verdad que o sea no es que no me gusta es que no tengo tiempo y no me interesan más otras cosas los únicos juegos que realmente me he viciado mucho son el diablo 3 bueno diablo 2 y diablo 3 esos creo son los juegos que más he viciado y el fútbol manager el fútbol manager en una época era desde la época de championship cuando se llamaba championship manager estoy hablando hace un montón de años lo jugaba desde que era el championship manager hasta fútbol manager 2018 2017 creo que fue la última vez que jugué esos dos fueron los únicos te diría que no sé si hay otro pero esos dos son los que más recuerdo pero he jugado igual a todos Counter Strike y eso he jugado pero no no viciado no muy viciado qué tan rentable es ejecutar un nodo en un servidor montado en la nube no lo sé la verdad habría que ver bien los precios habría que ver bien la verdad que no sabría decir imagino que puede llegar a ser rentable pero es un trade-off imagino sin saber mucho te diría que es un trade-off entre el precio o el costo que pagás por estar en AWS o en Azure o en alguno de esos y lo que ganás en cripto y el precio de ese token comparado con correrlo vos mismo que si estás hablando sobre nodos de staking no te cuesta mucho en términos de electricidad y eso pero es el riesgo de mantenerlo y de estar activo todo el tiempo se te corta internet se te corta la luz pasa algo y no podés producir un bloque y plum te la dan entonces es un trade-off que hay que hacer tu canal la rompe toda Juan es una gema que está sobrevendida y ya tendrá su ATH está bien así que igual yo durante durante el transcurso de la vida de este canal hemos bueno yo personalmente lo he pensado desde muchas formas muchos puntos de vista y digamos ya no estoy muy preocupado por el tema de las vistas o sea sí quiero que crezca quiero que alcance más personas etcétera pero no me no me preocupa tanto no quiero ser un youtuber ¿entendés? en el sentido de que todo pase por youtube y que yo dependa de youtube y todo eso no lo veo tan así me parece que es un buen lugar para expresarte para llevar un mensaje para crear una comunidad es uno de los mejores lugares en ese sentido pero no para crear algo y depender de eso honestamente por eso también está la academia por eso están las cosas que yo hago por mi cuenta también entonces es un lugar para unirnos y compartir cosas al final y queremos que crezca y que siga creciendo pero no no estamos 100% enfocados en eso ¿qué proyectos criptos Valde Aguirre está full con las preguntas hoy ¿qué proyectos criptos de latinoamérica crees que pueden explotar en los próximos años? la verdad no sabría decirte cuáles son de latinoamérica no sé si hay un lugar que tenga todos para mirarlos y saber sé que hay muchos proyectos de argentina de cripto ¿no? como dicen Traland son fundadores argentinos bueno Open Zeppelin también me parece hay varios pero la verdad que no 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 los tengo así en vista cuáles son los de latinoamérica hay muchos exchanges también y esos van a seguir estando pero qué sé yo no desde el punto de vista de innovación no son lo más innovador que existen River dice pero haces interesante hasta los talleres de EVM mirá que soy un mono con la programación pero técnicamente se aprende un montón y se agrega dice buenísimo River al final es un poco también eso enseñar lo que vamos y enseñar lo que vamos aprendiendo ¿no? tropicus bueno bueno gente ups ¿qué pasó acá? ya estamos sobre sobre la hora así que vamos a ir vamos a ir cerrando este vivo espero que hayan tenido un placentero viernes por la tarde noche donde quieran que se encuentren casi casi dos horas una hora cincuenta y dos de vivo así que nada agradecerles nuevamente como siempre tengan un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene con más contenido de calidad recuerden disfrutar salir y que cripto es importante pero no es todo en la vida así que nos vemos hasta luego hasta la próxima